¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¡Ahora ya no estamos sin... ¡Prefire! ¡Estamos en un nuevo video de Metal Soldier! ¿Cómo que soltras? ¿Qué tal? ¿Que te soltan? ¡Ay! No. Provemos Vamos a jugar Y vamos Wow Mira, mira, mira Hola Hola, ¿qué se puede hacer eso? Claro Uy, ¿qué es? ¿Te ganan un bailadito? ¿Te mereces eso o qué? ¡Hala! ¡No! ¡Hala, tú qué fuertes! Vamos Tienes más cuenta que Yo, mi hermanito Láser, tengo láser No es láser No, no es una bien No, no toca No, mi... Hasta ahora voy ganando Me da azúcar ¡Hala, dispara por detrás Dispultamente! ¡Hala! ¡Me toca! ¡Nada! Vamos a entrar ¡A poco! ¡Oye! ¡Ay, corre! Ahora sí, a ver ¿Quién se mete a conocer, Roche? Todos ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡Tío! ¡Todo! ¡Bien! Ahora Veamos qué podemos hacer ¡No! ¡Qué! Ahora, ¿cuánto hiciste? ¡No! ¡Me ganó! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Yo no quiero que nadie... ¡Ah! ¡Vejor arriba! ¡Vejor arriba! ¡Vejor arriba! ¡Hola! ¡La ensayamos! ¡Mira! ¡No! ¡No sé qué ser! ¡Sí, no la ensayamos! ¡¿Quiere?! ¡Eso presionado! ¿Materión? ¡Claro que sí! ¡No, pero qué rayos! ¡Te di un balazo a través del... ¡Vale! ¡Hala! ¡Vale, caray, caray! ¡Bien! ¡Va bien hasta ahora! ¡Venca, venca! ¡Venca, cartón! ¡Yeah! 10 puntos porque le di en la cabeza ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale! ¡Una recortada de Free Fire, ¿no? ¡Sí, no! ¡Sí, se copiaron! ¡Hola! ¡Me bajó vida! ¿Y dónde se ve la vida? ¿Ah, sí? ¡Pero me bajó sangre, mira! ¡Se ve como sangre! ¡Wow! ¡No habrá ganado! ¡No! Igual ¡Yujú! ¡A caballito de palo! ¡Sí, caballito de palo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que vi la muerte suerte! ¡Ala! ¡Ya sé qué me pasó! ¡Ay, pobre! ¡Sí, caballito de palo! ¡Sí, caballito de palo! ¡Sí, caballito de palo! ¡Eso te da más velocidad, no? Segundos... ¡Sí! Bueno, ya no... ¡Ala, se cayó! Ya me ganaste, ¿no? ¿Vas en donde yo partí? No, claro que no voy mucho más No he recortado ¡Guata! ¡Guata! ¿Qué caso? ¿Qué pensé que había muerto? Chaval Me distraigo tantito ¡Hala! ¡Qué máquina! No se vale Que somos pros Lo que pasa es que somos bien pros Bueno, mi hermano se parece un poquillo a Mocus ¿Cuál Mocus? Mira, Diego Hola Mi hermano se parece un poquito a Mocus No, otra oportunidad, otra oportunidad No, no, no Ya no voy a dar mis oportunidades 76, por favor Vamos, vamos Tiene que ser bien ¡Qué horror! ¡Eto no es Mocus! ¡Ja, ja! Tú no lo mataste, lo mató el tanque ¡Claro que lo mató! ¡Vuelta el tanque! ¡Vuelta el tanque! Otra recortada ¿Pero por qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Brenca a tener! ¡Una! ¡Un MP5! ¡Mira, mira! ¡Dispara! ¡Pero qué blingón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya ves de cuál es esa! ¡No! ¡Deja presionado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, me iría de una gana! ¡No, no, no! ¡No sos troll! ¡No! ¡No hay troll! ¡Jujú! ¡Moré! ¡Evaldo, no moré! ¡A ver! ¡Ja! ¡Pala, reventó el tanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Es perdido! ¡No, se vale otra! ¡No, otra perdón! ¡No, otra perdón! ¡Sí! ¡Problemas técnicos! ¡Listo! ¡No, otra perdón! ¡No! De hecho, no fue una pequeña pelea con mi hermano, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no! ¡No, que vale! ¡Que ya te mejoraste más! ¡A la cuata! ¡Como me había troleado al otro, ¿no? ¡Sí! ¡Cien! ¡Me dieron cien! ¡Cien! ¡Tienes que más de setenta! ¡Y cuatro de puntaje! ¡Ciento noventa y tres! ¡Vale! ¡Órale! ¡Tienes que maté! ¡Tienes que maté! ¡Tienes que maté! ¡Uy! ¡Vamos a Mockus! ¡Sí, Mockus! Se te acabó de superar No sé si don Mikelex No soy Mikelex Ah, no, tú eres Mockus ¿Qué no? ¿Soy Mockus? Ah, ya, eres Ambrosio No, que no Agapito Ay, que no, chido ¡Qué más, 400! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que eres! 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 ¡Ya voy, 600! ¡Es que eres! ¿Es un poco, crack? ¿Poco? Sí, porque mi récord es de 1.200 ¿Qué te sientes? ¡Uy, un franco tirador! ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que vas a llegar a mil! ¡A poco! ¡Uy, no me digas! ¡No me caen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muyor récord de la vida! ¡A ver! ¡Oh! ¡Wow! Bueno, pues hasta aquí el video, chicos. Si les ha gustado, dadle like. ¡Y!